Hola amigos, buenas tardes, bienvenidos a mi canal, yo soy Cate from Honduras. Es un placer estar aquí con ustedes. ¿Qué les parece si hablamos de los youtubers hondureños que les está yendo muy bien en las redes sociales? Estos son algunos de los que yo conozco, de los que veo sus videos. Seguro hay muchos más, pero estos son los que yo he visto y son de los que quiero hablar. Vamos a empezar hablando de Bessie Dressie. Este es una chica que muestra en su canal tratamientos de belleza, maquillaje, ropa, cosas así. Y su canal tiene más de 158 mil subscribers. ¡Wow! Bessie Dressie me da mucho gusto que a tu canal le esté yendo muy bien. También tenemos a Carla de Cutie Tips Carla, así se llama su canal. Ella hace videos de cualquier cosa, de tags, de DIYs, de cosas así. Videos muy entretenidos. La verdad me gustan mucho sus videos, siempre los veo. Y su canal tiene más de 130 mil subscribers. ¡Wow! Luego tenemos a Lipsy Febles, la famosa Ana. Yo creo que de esa ya todos la conocemos. Su canal y sus videos son como divertidos de chiste, de humor. Y también de sus viajes, de lo que ella hace, de eso se trata de su canal. Que por cierto, se nos casa este fin de semana. ¡Felicidades, Ana, por tu boda! Y su canal tiene más de 81 mil subscribers. Luego tenemos a la Cookhead. A esta señorita tengo el placer de conocerla. Muy linda, muy amable. Ella, como su nombre lo dice, Cookhead, de cocinar. Ella, su especialidad es la cocina, obras de arte en la cocina. Todavía no tengo el gusto de probar su sazón, pero sí tengo el gusto de conocerla. Y también tenemos a... ¡Qué rebane catracho! Este chico es único, es súper divertido. Siempre tiene sus payasadas en Facebook. Siempre cubre eventos o hace parodias de las canciones que han salido. Me gusta mucho, mucho, mucho el de la bicicleta. ¡Qué rebane catracho! Ese es mi favorito de todas las parodias que has hecho. O también el de la ENE. También es súper divertido. Y luego vamos con Adoblobs. Este es un chico que hace videos como de parodia, chistosos, cambia de personajes. Son chistosos sus videos, me gustan mucho. Y su canal tiene más de 10,000 suscriptores. Te mando un saludo, Adob. Y a días no hablo contigo, pero te mando un saludo. También quería mencionar a Sara de Love by Sara. Esta es una chica hondureña que está casada con un rumano. Por ende, vive en Rumanía. Y ella hace sus propios diseños. Ahorita tiene una tienda de ropa online. ¡Felicidades por tu éxito, Sara! Te mando un beso. Y por último, estoy yo. Que aunque mi canal no es tan popular, o no tiene muchos suscriptores, ahí sigo. Hago videos de lo que sea. Me gusta mucho hacer recetas de cocina. Me gusta mucho enseñar las comidas típicas de mi país, Honduras. O de donde viajo, lo que hacemos, cosas así. Les mando un saludo y un beso a todos. A ellos, chicos, felicidades por su éxito. Me gustaría algún día poder conocerlos y compartir un poco con ustedes. Y a ustedes que me están viendo, muchas gracias por verme. Que tengan un lindo día. Les mando un super beso. Yo soy Katy Profonduras. Bye. Bye. ¡Gracias!